En el video pasado en el que le hice review a texture packs que ustedes me hicieron con la temática de quesillo chicos Exploto en likes y muchas personas pasaron los packs de texturas a version de Pocket Edition y Bedrock Edition Así que me gustaría que me pasaran otra vez packs de texturas que ustedes hagan con temática de quesillo para yo hacerles review en el proximo video 4143 likes y seguiré trayendo este tipo de videos chicos en las cuales les hago review a packs de texturas Un dato importante, creé mi cuenta de Patreon chicos para todas las personas que me quieran apoyar Y obviamente el Patreon es dando y dando pajarito volando, yo les voy a ofrecer algo Si quieren checar mi Patreon se les agradecería demasiado Lo único que les puedo decir es que hay clases de PvP de por medio Así es que si tú quieres una clase de PvP personalizada y hacer llamada conmigo lo que puedes hacer es checar mi Patreon Vean toda la gente que hay por acá, increíble la cantidad de personas que están en la reunión de ONLY Bienvenidos chicos a todos ustedes El día de hoy estamos en un servidor chicos que tanta gente me había pedido que trajera Que tanta gente me pide en mis directos que juegue El servidor es play.onlymc.us El día de hoy chicos después de tanto tiempo, de tanta insistencia hacia quesillo Estamos en el servidor de ONLY chicos y vamos a jugar unas partiditas de que? Obviamente chicos de Skywars Y como habrán visto en el título o en la miniatura El día de hoy vamos a probar los tres paquetes de texturas más hermosos que ustedes hayan probado en su Minecraft Preparen sus puntos Minecraft que el día de hoy van a descargar tres texture packs Porque los tres les van a encantar Siento yo que de los tres, what the fuck con esto, que es esto? Es como un quesillo mexicano Ah por cierto, hoy creo que hoy que están viendo este video es 15 de septiembre Así es que les deseo una feliz reunión en caso de que se vayan a reunir Sin nada más que decir chicos vamos a meternos ya a las partidas Porque estoy nervioso de jugar una partida en ONLY MC El cielo de este primer pack de texturas que estamos utilizando el día de hoy está épico Y el que piense lo contrario que venga y nos damos unos cuantos guamazos en Minecraft Chicos este pack de texturas lo hizo el compañero Jason Es un suscriptor muy activo aquí en el canal Les recomiendo demasiado que descarguen este pack Porque por algo lo escogí chicos Por algo pienso que les va a gustar Porque es una tipo combinación de full FPS Y siento que a muchos de ustedes lo pueden disfrutar Muchos de ustedes pueden decir que si yo este pack de texturas no me baja ni un solo FPS Me encanta, está demasiado hermoso Angelín hacia donde va usted, hacia donde se dirige Bueno la gente aquí está muy rara chicos La gente está jugando como que no saben ni que onda No saben ni siquiera que tocaron el Minecraft No saben ni siquiera que le llegan ¿Sabes? Eso es lo que más me preocupa Que la gente aquí está jugando como que con dos cosas Dos maderitas en la cara Y no se dan cuenta de que les llegan las personas Así como los caballos Lucas le van a llegar por algún lado eh Ya sea que le llego yo Ya sea que le llegue el otro Lo saco volando Abrió la mesa de encantamientos Bueno vamos a jugar la siguiente partida chicos La siguiente partida es de Pepsi Nos hace falta únicamente un casquito de diamante Para ir OP Ahora si guerra, guerra sobre guerra Vamos a llegar al compañero Matrix Matrix, venga para acá Se cayó el pibe Mini Link le mando saludazo Lo sacamos volando Yo no sé por qué no se da cuenta De que la parte de atrás le llegan las personas Y nos ponemos la de Charnes Tenía una que no era de Charnes Igual esa era la diferencia para poder perder eh Pero no Ahora si no chicos Vamos a matar a Cristo MC Cristo Rey Cristo Rey bendito Lo sacamos volando Y ahora vamos a sacar volando al compañero Daddy Daddy venga por favor Venga para acá Venga para acá Daddy no sé Creo que mató a alguien ¿No? Por eso estaba así Ahí está Güey que hace Velocidad y contra Valen Hola Valen Como está Creo que usted va a salir volando ¿Qué hace? Un hit y lo saco volando Valen Vamos a llegarle ya Alfa Alfa Omega Le mando saluditos Pero lo siento Tiene que perder usted A manos de Que si yo Chicos Tercera partida El mapa se llama Macacos Nos ponemos Eh Velocidad Un casco No tenemos casco Nos hace falta uno Y de hecho Este hombre tiene un casco No tiene pechera de diamante No pero lo saca volando Dios mío chicos Se pone peligrosa la cosa Algo que me gusta de este pack Es la combinación del cielo Y el aim Hay dos cosas a mi que me vuelven locos El aim y el cielo El cielo más Pero el aim combinado con un buen pack de texturas Es extremadamente épico Yo voy a llegar aquí de rapiñita Hola compañero Angelín Lo voy a matar ¿Por qué? Porque se supone que usted tiene poca vida Porque por algo estaba huyendo O porque estaba huyendo Si no tenía poca vida Nooo Llego de este lado amigos Me pueden sacar volando eh Ah yo maté a alguien ¿A quién maté? Maté a ese men No lo puedo creer Ey pero este men va full diamante Yo tengo desventaja de que no tengo casco Si y voy a huir ¿Saben cuál es el problema? Que no hay protección en estos cofres amigos Y al no haber protección en estos cofres La cosa se pone demasiado difícil Lo mato Dime que lo mato Dime que lo asesino Nooo Nosotros jugaremos en contra De todas las personas que quieren matar A los que tienen skin de Conclo Joan Hola ¿Cómo está? Usted si no tenía casco No tenía casco como yo En la partida anterior Vamos a matar a este hombre Que se le escapó al otro Conclo Al otro Conclo lover Chicos para los que no sepan ¿Quién es Conclo? Conclo es un suscriptor El cual estamos usando su skin ahora mismo Ey Alguien me explica por qué Hijo de su madre Lo saco volando Yay Y ganamos la partida No lo puedo creer Épico amigos Se supone que la persona que había matado el otro Lo había matado yo ¿No? Chicos Quiero que se den cuenta más o menos De lo increíble que es este cielo De lo poco común De lo raro De lo legendario y épico Que se alcanza a ver este texture pack chicos O este cielo en este texture pack La verdad es que cuando vi este cielo en el Minecraft Dije WTF Este cielo Y este pack Debo de tenerlo Lo primero que dije chicos fue Tomate No puedo creer que hayas hecho este texture pack Porque el señor Tomate fue el que hizo este tremendo texture pack Y la verdad que le quedó demasiado bien Se supone que es como un revamp chicos Creo Así es que si lo quieren instalar Si lo quieren probar Les recomiendo demasiado que lo vayan a probar Ya saben Link en la descripción Me pudo llegar ese men Pero no me llegó eh Me respetó Como que dijo Que si yo Hay que respetarlo ¿Por qué? Pues porque es un buen muchacho Una buena persona La cual no se mete con absolutamente nadie Aunque ahorita me estoy Y es que la gente aquí Me está matando amigos Me está matando No lo puedo creer Gusti Hola Gusti ¿Cómo está? Le mando un saludo a Gusti Pero lo voy a matar Gusti gracias por defenderme Pero lo tengo que asesinar Perdóneme la vida Gusti Perdóneme la vida Salió volando uno Salió volando otro Mato a este Ey me tiene que contar la kill ¿no? Si me cuenta la kill Así que tengo full vida Pero este men Dejame por favor Dejame guacho Dejame Lo mato Dime que lo mato por favor Dime que lo mato por favor Ey me contó la otra kill No aquí tengo vida infinita GG No se cuantas kills me hice ahí Que mi vida fue infinita Y no tuve necesidad de Se murió No tuve necesidad de gelear Ni nada de eso Chicos pero vean el cielo O sea se ve demasiado épico En la parte de abajo Se ve como un cielo neón ¿Sabes? Ve eso Es hermoso amigos Bueno de este lado ya estoy Escuchando que hay gente pelearse No me puede matar Me puede matar Me puede matar Pero no lo va a hacer Uy tremendamente Salió volando Y ahora de este lado chicos Tengo que llegarles yo rapidísimamente Tengo dos corazones extras Más los diez corazones completillos Y me las tengo que jugar Las tengo que jugar contra gente que WTF Lo baneó Que bueno que lo baneó Tenía anticabe No se si se diría un cuento Pero tenía anticabe Y ahora me arriesgo a matarlo Me arriesgo a matarlo Lo saco volando Dime por favor que lo saco volando Lo saque volando Gané la partida GG chicos Con tremendo skin de conclo Es que este skin Me da la suerte chavales Siguiente cielo Por así decirlo chicos Es el cielo del atardecer Cielo épico Uy que bueno que me metí Con un hombre que tenía Full iron Porque si hubiera tenido Otra armadura Posiblemente yo no estuviera contando Esto de la misma manera Miren esto Es un cielo de atardecer Peleándose dos personitas Por ahí de fondo Esto es épico Y el señor cara de cola Terminó ganando Me gusta demasiado La combinación del cielo Y aparte es como Revamp de un pack de texturas Es algo raro Pero yo conozco Un texture pack Que se parece mucho a este Que se llama Atopic creo Le mando saludito a Gusti ¿Cómo está señor Gusti? Hola ¿Cómo está? Bueno lo saqué volando a Gusti Ahora voy a sacar volando Al señor Lucas Salí volando Lucas Personitas por favor Vengan hacia mi Porque que si yo Tiene 10 corazones Los cuales los quiere malgastar En un tremendo duelo Derek ¿Hola? ¿Cómo está? Puede venir a enfrentarse Ante que si yo Por favor Uy lo mato Lo mato Por favor dime que lo mato Derek Lo bueno es que El vato que nos llegó Respeto eh Hola ¿Cómo está? Usted no tiene muy buenas cosas Que digamos Así es que No le conviene venir aquí Tengo velocidad No no tengo velocidad What the fuck ¿Y mi velocidad? Le mando saludos a Yoam MR Uy y ahora En la parte del centro Nos queda un pibe El cual nos está dando De cañazos Pero venga Derek Vení vení Derek Es bueno eh Es bueno Derek Pero no sé si vaya A poder contra que si yo El come galletas Le voy a llegar Oigan ¿Por qué todas las personas Aparecen en mis mismas partidas? Como que La mayoría de personas Que aparecen en partidas anteriores Son las que van a pasar En las partidas que siguen No sé Muy raro Pero por favor Que muere el come galletas amigos ¿A poco Por geliar a full Puede sobrevivir? Pues sí Al parecer sí Le mando saludos a Derek Derek Ahora sí Enfréntese Ya se me escapó muchas veces Derek Y eso no está bien eh Que se escape tantas veces No está bien What the fuck Y sigue escapando ¿Sabes? O sea El muchacho Sigue aferrándose a la vida Y yo tengo que aferrarme A seguir matándolo Uy ¿Y se cayó o algo así? Sí Se cayó Y se cae Y se ven No se cae No Alguien me iba por la partida atrás Dios mío Tengo la última poción de velocidad Lo que voy a hacer es A matarlo A matarlo Me puede sacar volando No me vas a sacar volando No me vas a sacar volando Te voy a asesinar Te voy a asesinar Tengo tres corazones Puedo hacer algo con tres corazones Claro que puedo hacer algo con tres corazones Lo puedo matar Lo asesiné Y ahora Segunda kill Segunda kill Chavales Segunda kill Y muerto Ganamos la partida Ahora sí El skin de conclo Me está dando todas las de ganar Increíble amigos Chicos Pasamos con el mejor texture pack Del día de hoy Llamado Pastelic Versión 2 Color azul Es épico Hermoso Lo primero que tengo que hacer Es acomodar bien la velocidad Porque si no se me hacen 10 Es que no sé Qué es lo que yo tenga de armadura Si voy full diamante Si voy full iron Y como que me confío ¿Sabes? Diamond, diamond, diamond Lo único que tengo de iron Es el casco Ok Entonces no voy tan mal Porque tengo buena espada Buena armadura Y ahora sí A enfrentarme a los contrincantes Y hacer tremendas rapiñas amigos A ver Este joven Nos quiere llegar Lo vamos a matar también ¿Por qué sacó volando Al que saqué volando yo? No lo sé Pero de este lado Vamos a llegar de rapiña Rapiñita, rapiñita, rapiñita Rapiñita, rapiñita, rapiñita Ahora nos llega alguien por atrás Rapiñita, rapiñita, rapiñita Rapiñita Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Dime que lo mato por favor Eh, eh Ese men tiene muchas pelas de ender eh Lo maté Maté a otro No me puede sacar volando Dios mío Que está sucediendo amigos Pero bueno Lo mato Estaba a absolutamente nada Y él perfectamente sabía Que si yo tenía velocidad Lo iba a alcanzar En dos segundos Es que es como moradito Como azul Pero muy leve ¿Sabes? Este pack de texturas Me tiene loco Quedan dos jugadores Aparte de mí ¿Por quién vamos? Es que no sé si el otro Vaya a venir hacia mí Creo que está ahí ¿no? Sí, está haciendo ese puente Y es Mikecrack Se llama Mikecrack Este Vamos a matarlo Hola Mikecrack Le mando Mejor No le voy a mandar un saludo Mejor a usted Mándeme un saludo Por favor Mikecrack Lo sacamos volando Cañazo No le dio el cañazo Último jugador Se cayó Pobrecito Solito se cayó Le mando un saludo Al compañero León Y León Usted tuvo que perder Porque no es el rey de la selva El rey de la selva Es obviamente Conklo Bueno Última partida chicos Con el mejor texture pack De los tres Sigo sosteniendo eso Sigo diciendo que este texture pack Es demasiado hermoso Es que es como que muy bello Y esa era la finalidad De estos texture packs chicos Los texture packs más bellos De todo Minecraft Lo que me vuelve loco es La definición más que nada El color La temática del color Es buenísima Ey pero saben que No lo he usado En cielos de noche Creo que no se ve tan mal Vamos a llegarle a A derecho Creo que se llama No sé que armadura tenga Pero creo que no tiene Mejor armadura que yo O sea yo estoy adivinando Nada más eh No por eso Quiere decir que Me voy a confiar Este men creo que tampoco Tiene mejor armadura que yo También salió volando A ver Joven Joven Baje por favor Baje lo bajo Baje o a usted Lo bajamos a bola de trancasos Sacamos volando a ese men Aquí hay otro Va a estar jugando Este es quesillas plip Renzo ya tenemos Tu quesillas plip A ver matamos Es el come galletas Siempre sale el come galletas En contra mía Que hace el come galletas Y gelea Gelea como cerdo Lo mato Dime que lo mato Por favor Lo mato Lo mato Lo mato No Come galletas No Tienes que ser asesinado Por mi come galletas No tienes que ser asesinado Por nadie más Tienes que ser asesinado Por mi Morí Pe Morí Tenía que morir El come galletas A como diera lugar No sé por qué no me No me mata Por qué no me hace Ningún tipo de daño Como que me quiere hacer Las paces ¿Sabes? X-Purs No entonces voy a hacer La parte de El centro Porque veo Guerra Se llama Minelandia Hola compañero Liz Gamer Le mando saluditos Se salva Pero termina muriendo A las garras De que si yo Muchas gracias a todas las personas Creo que nadie sabe Que estoy aquí afuera Pero muchas gracias A todas las personas Que me acompañaron En este hermoso Y queridísimo video En este hermoso directo Se les agradece demasiado chicos Espero les hayan gustado Demasiado los texture packs Recuerden chicos Lo del patreon Al principio del video Les habré comentado Lo del patreon Se agradece demasiado A toda la gente Que me sigue Por mis redes sociales Que se enteró Antes que nadie Acerca de mi patreon Es un proyecto Al cual le tengo Mucha fe Al cual le quiero echar Muchas ganas Los quiero ayudar Mucho a todas las personas Que me ayuden Yo ayudarlas Que sea un apoyo Reciproco Y sin nada más Que decir chicos Disfruten los paquetes De texturas Descarguenos por favor Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!